Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra J y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de J es especie de tilde o ápice que se usa en un sentido literario. Se trata de un término griego que proviene de la raíz queraía y que figura varias veces en los relatos bíblicos como aquellos que aparecen en el libro de Mateo, los que hacen alusión a la ley de Dios, que por ningún motivo debe desobedecerse. De igual modo, podemos decir que la J es la novena letra del alfabeto griego y también se le conocía como Iota. Contaba con un gancho en su estructura y a pesar de ser pequeña fue muy relevante cuando se trataba de cumplir los designios de la ley. Por ello, que la letra J salió de la boca de Jesús el día que manifestó que todo tendría que ejecutarse según los estatutos de su padre. Es probable que tal acontecimiento ocurriera en aquellos días en los que se encontraba predicando e hizo referencia a los cuernecillos pequeños que la conforman y que la distinguen del alfabeto hebreo-arameo. La J de manera figurativa Sabemos que la J es la novena letra del abecedario griego y que es muy pequeña en los casos en los que se usó de modo figurado, representó actos de poca consecuencia. En general, se le empleaba para referirse a que ningún artículo de la ley quedaría sin cumplirse por parte de los hombres que habitaban las ciudades. Asimismo, la J se utilizó en los tiempos antiguos en sentido figurado cuando se quería enaltecer el valor de las sagradas escrituras. Lo que nos indica que todas las profecías que dijeron los hombres que Dios seleccionó eran de gran importancia, a pesar de que pareciera insignificante en un principio. J y tilde La J y la tilde fueron fundamentales en la gran mayoría de discursos arameos. Tal letra se relacionaba con el hebreo yot y con un pequeño cuerno que tenía el papel de acento. Es por eso que se le empleó bastante, incluso en ocasiones, para hacer mención a la ignorancia por parte de un tercero, el que no entendía nada de lo que se le manifestaba. Cabe acotar que la J se emparentó con la letra I porque llevaba el punto por encima y provenía del término iota. En algunas oportunidades se le empleaba al final de los números romanos cuando estos contaban con varios dígitos y en el alfabeto latín se le cuenta como la décima que lo conforma. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com Gracias por ver el video.